Música Eso es un problema muy grande porque hay varias razones que tienen dificultades para estabilizar un diálogo. Y muchas veces no es un diálogo, pero es un monólogo. Las empresas dan informaciones a stakeholders, pero no escuchan. Y por otro lado, hay muchos stakeholders que tienen problemas de hablar con las empresas porque no hay canales para avanzar y para estabilizar un diálogo. Y por eso, en la mayoría de los casos, es la responsabilidad de la empresa no solamente a aceptar las stakeholders, pero también a estabilizar canales para tener una interacción en cuáles todas las stakeholders piensan que están al mismo nivel. Entonces, es un proceso, un diálogo, un proceso antihirárquico. Si tienes jerarquías grandes y diferencias muy grandes en el poder que naturalmente tenemos, pero la responsabilidad de la empresa es intentar nivelar estas diferencias durante el diálogo. Gracias. 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 Gracias.